Este pastel que es conmemorativo, también de esta actividad y del cierre de actividades 2023. Aquí están representados en estas como banderitas todos los que han colaborado. Ustedes, Profepa, Parley, la Secretaría de Naciones Exteriores, está la empresa Inplaz, este municipio de Ocupa. Entonces, independientemente del premio que se les da, esto nada más es una motivación para los demás. Que vayan y limpien la laguna, vayan, ayúdennos, apóyennos. Nosotros hacemos también limpieza aquí con AN, con la bióloga, con la química. ¿Valió la pena? Bueno, valió la pena. ¿Valió la pena una hora de venir para acá? Pero además te lo da la regla de también, igual, estás con la alcaldesa. Ya nos comimos nuestro... Faltó el beso, faltó el beso. ¡Qué pedinche, qué pedinche! ¿Te lo va a dar Andrés? ¡Avanten! Bueno, oigan, ¿está guapo? Ah, bueno, pues a ver, Janet, que si das tú el beso, dicen. Bueno, a ver, vamos a poner esto aquí, porque si no me regañan de oficinas centrales que no nos vemos. ¿Me pueden agarrar por ahí, por favor? ¡Avancenle! Porque dicen de comunicación que no se ve. Muy bien. Voy a representar a Andrés, porque él nos llevó a recoger a sus... Entonces, primero, en tercer lugar lo vamos a entregar. A ver, la alcaldesa de Israel, ¿ustedes dirán cómo le hacemos? .3 kilos. ¿Les parece poco o les parece mucho? ¡Mucho! ¡231 kilos! ¿Saben cuánto pesa? 100 metros de red. 100 metros. O sea, de aquí a las pizzas, pero las de allá. ¿Saben cuánto pesa? Monofilamento. Un kilo. Entonces, son 231.